Siempre listo pa' accionar, traigo mi rifle empuñado Me paseo por Culiacán, pero yo soy del Dorado Nací yo para mandar, pero también doy la mano Con mi tío Chapo Guzmán, me han visto operando Los soldados me buscan, pero también me han topado Saben que por Culiacán los guachos me la pelaron Con solamente una alerta vino por mí un carro blanco Le doy gracias a mi mamá, porque ella me dio la vida Y agradezco a mi papá, me enseñó cómo vivirla Ven que estoy en Culiacán, con las damas más bonitas Corto un arma mortal, es para la despedida El quince se respeta, él cuida muy bien mi espalda En las buenas y malas nunca me ha dado la espalda Siempre hacía mi pasadito con Jaguar y la pruebada Amistades de a montón, mis botellas hay de sobra Neta mientras yo vivo, me fiestaré con la bola La neta por mi viejo, en caliente doy mi vida La bandera del chapó, la que defiende mi clica Mis pruebas son de acción, sean federales o guachos Con tubos equipados no me anden estorbando No digan que es zorrajón, voy frente de este comando Amigo del corazón, fue mi compadre moreno De veras lo extraño yo, fue un amigo verdadero Ahora corrumbo yo voy, a visitar mi padrino Por brechas y caminos, ni un cuatro será cumplido Punteros hay de a montón claves, se oyen en los radios El jefe dio la misión, preparen a los comandos Se metieron los traidores, vayan por el licenciado La forma de como soy, yo lo llevo en mi sangre Sé que esto fue destino, de convertirme en un grande Mayo, Chapu y Damaso, formando tercia de reyes Damaso, Iván y Gordó, formamos los tres gerentes Este día voy a pistear, quiero que toque la banda Tequila y tecatela y un vasito de bucana Este día hay que festejar, Sinaloa, tierra de reyes Platicando con mi apag y cantando guarda y pérez Dos tucanes pa' mi epa, diez cuatro, todos los leves Minilic pa' mi privada, estoy entre los grandes jefes Graduamos a mi palometra y purada, estoy entre los grandes jefes Gracias por ver el video